Seguimos entonces con el psicólogo Juan del Amor Moya hablando acerca de la envidia y como le dije antes, de pronto también tenemos tiempo de hablar acerca del mal de ojo. Y ahora no le queremos preguntar al amigo Juan, sino que le queremos preguntar al psicólogo Juan acerca de algo que de pronto puede ser un disparate, pero él nos puede entonces en ese sentido aclarar las ideas. Juan, ¿se puede curar la envidia? Pues yo creo que se puede tratar. Curar es que es un término muy fuerte, ¿verdad? Yo creo que ese término, no sé si lo usan las enfermeras, pero yo creo que ni los médicos lo usan ya. Bueno, ¿se puede trabajar con personas que la envidia les haga sufrir? Pues claro que se puede trabajar. Pues realmente cuando hemos hablado antes de los rasgos de la persona que padece con la envidia, porque hay que entender que la envidia, como hemos hablado al principio, bueno, pues en su justa medida, decir, bueno, si te hace crecer, si te hace esforzarte, si te hace luchar, si te hace superarte, pues bueno, pues vale. Pero si ya hace sufrir, es malo. Entonces estas personas que, bueno, que les hace sufrir, que les impide, que les limita, habría que trabajar con ellas, ¿verdad? ¿Cómo? Pues potenciando la autoestima, como hemos dicho, hay que potenciar la autoestima. ¿Por qué? Pues porque esas personas tienen una autoestima bajísima, o sea, no confían, no creen en sí mismas. Esas personas hay que ayudarles a volver la vista hacia su interior y decir, pero bueno, si lo tienes todo, si tú lo tienes todo, hay que enseñarles de alguna manera, acompañarles en el sentido de que no dejen a la mente que despotrique, que vaya libre, sino que la controlen. Es decir, que no permitan que ciertos pensamientos, como hemos hablado antes de compararse, aniden en su mente y les dé abrigo. Hay que cortarlos. Tienen que aprender también, a lo que te he comentado, a ser capaces de, al controlar la mente, poderla dejar vacía, en blanco. Esto parece que da un poco de miedo, ¿verdad? Pero no da ningún miedo. Y hay técnicas muy sencillicas. Bueno, el Maifurnes, que está dando muy fuerte, que es la atención plena en el momento, en la situación concreta que estés viviendo. Eso hace que también la mente se despeje, que la mente se vacíe, que la mente se serene. Es decir, claro, porque estas personas sufren porque su mente es la que domina. Y su mente ya ha cogido un... ha cogido... iba a decir un vicio, pero es un término moral. Ha cogido, como si dijéramos, la inercia de los mismos pensamientos. Y entonces, claro, esto es lo que les hace sufrir. Porque no solamente es que lo sientan una vez, sino que lo están sintiendo permanentemente. Y el problema es cuando, además de sentirlo, la mente da el salto y dice, ¿qué puedo hacer para fastidiar? ¿Qué puedo hacer para que...? Claro, entonces ya ese salto es el peligroso. Porque si el salto es decir, ¿qué puedo hacer para superarme? Pues entonces va bien. Pero si el salto es que puedo hacer para fastidiar, para crear mala imagen, para que los demás se den cuenta que esto es un fracaso, que no es oro todo lo que reluce en esta persona o en esta institución o en este partido. Pues claro, entonces ya eso es enfermizo. Pero sí se puede tratar, claro. En mi época, Juan, yo jugaba de regular para abajo al fútbol. En mi posición, como se decía en aquella época, de entre ala izquierdo, número 10, el puesto en que jugaba realmente al fútbol Pelé, por ejemplo, o jugaba de 11, también de extremo izquierdo. Y cuando veía un jugador dentro de un campo de juego haciendo cosas realmente increíbles, yo lo miraba y decía, ¿qué envidia me da el hecho de que ese jugador pueda hacer tantas y tantas cosas dentro del terreno de juego que yo nunca jamás pude hacer? Pero siempre agregué que mi envidia, en ese caso, era una envidia sana. ¿Existe en realidad la envidia sana, Juan? Bueno, la envidia es envidia. Me estaba un poco riendo de lo que estabas diciendo, porque hay que ver las situaciones. Tu envidia era porque jugabas de centro-izquierda y tuvieras... Bueno, mi envidia, comparándome contigo, era que no me eligieran el último para jugar. O sea, fíjate tú si hay diferencias, ¿verdad? Claro, porque me acuerdo de los zagales, pues hacíamos... Bueno, unos eran los capitanes y sea jugándoselo con los pies, ¿verdad? Iban andando y se cortaban o, bueno, no lo sé con qué... Entonces elegía uno primero y el otro después. Y los demás nos poníamos allí y nos iban eligiendo. Yo, la envidia es que me hubieran elegido el primero o el segundo o el penúltimo. Claro, porque yo no sabía jugar y, bueno, como había que jugar, pues me elegían el último. Sí, es verdad que, bueno, esa era mi envidia, pero no la materialicé. Porque realmente me refiero en el sentido de que no era mi camino, yo no seguí por ahí y ya eso se acabó. Tú, sin embargo, era tu camino y entonces a ti esa envidia, entre comillas, lo que te hizo es superarte, ¿verdad? Claro, a mí lo que me hizo, al no seguir por ese camino, es intentar, intentar en cada cosa que yo hacía, ponerle toda la pasión que yo era capaz, que yo era capaz. Entonces, yo creo que, y lo digo con humildad, de las envidias que estamos hablando, yo creo que son envidias lo que se puede llamar sana, ¿verdad? La envidia no es sana, la envidia no es sana en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque ya de por sí es un sentimiento un tanto negativo, ¿verdad? Porque es un sentimiento de querer algo que no tiene, pero que lo tiene el otro. Si ya quitamos que lo tiene el otro, entonces sí sería sano, ¿verdad? Yo no tengo conocimientos de magisterio, pues yo hice magisterio porque quería, bueno, vale, estupendo, pero no porque lo tuviera otro, sino porque yo quería. Es decir, la envidia sana es cuando uno es capaz de desear, pero compararte contigo mismo. Es decir, yo quiero superarme, yo quiero trabajar, yo quiero esforzarme, yo me sacrifico porque quiero conseguir un objetivo que yo me he propuesto. No, el objetivo no es externo. Cuando es externo ya sería lo que solemos llamar en términos coloquiales la envidia no sana, ¿no? Enfermiza. Entonces, si entendemos envidia sana por ese espíritu de superación, de querer ser, tener algo que tú lo deseas y que tú crees que estás como predispuesto, capacitado, pues eso es cojonudo, ¿verdad? Porque es como un norte hacia el que dirigirse, pero repito, siempre y cuando esos objetivos los ponga yo. Sea yo el que me marque el ritmo y me marque la meta, no que me los ponga otro. Es decir, yo creo, traducido al fútbol, tú tendrías, me imagino, tú, no lo sé, personas en las que te podrían mirar, ¿no? O son tu, no sé cómo llamarle, hay gente que tiene líderes o tiene modelos, ¿verdad? Pero independientemente de eso, yo, vamos, si me equivoco, pues corrígeme porque yo no soy tú, claro. Pero me pongo en tu pellejo, independientemente del modelo que yo tenga, yo creo que tú sí tendrías una visión de ti mismo en tus potencialidades para trabajarlas precisamente. Es decir, para que mañana, independientemente de los modelos y la envidia esa sana que hemos dicho, yo sea lo máximo, pero en mí. Claro, ¿por qué yo no he sido lo máximo en el fútbol? Porque, no lo sé si lo hubiera sido, yo entendía que no tenía predisposición, luego dejo eso, voy a otro. Pero tú dirías, bueno, yo tengo estas características, tengo estas cualidades, ¿por qué? Porque primero lo sé, me lo han dicho, lo veo, me voy reforzando en lo que pienso en cada vez que salgo a jugar, y entonces, independientemente del modelo que lo tendría, al cual imitar o al cual seguir, tú potencias todas aquellas cualidades que tú sabes que tienes, no las que no tienes, porque si no, entonces te hunde. Y las que no tienes, intenta salvarlas, por ejemplo, vamos, es que yo no doy lecciones de esto, claro, pero si yo la izquierda me va un poquito distinta o mal o peor, pues potenciaré, trabajaré mucho la izquierda, ¿verdad? Para la medida que sea capaz, me imagino que un ambidiestro en el fútbol tiene que ser, vamos, lo más, ¿no? Pero soy consciente de que para sacar mi máximo potencial, pues no me hagas que yo dependa de la izquierda. Bueno, yo creo que tú me has entendido perfectamente. Juan, realmente estás pintando, pero como Picasso, lo que era Milton Trinidad dentro de la cancha. Yo sabía cuáles eran mis limitadas o muy limitadas aptitudes y en cuanto veía a otro jugador que o desde el punto de vista físico o desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista táctico me sobrepasaba y en mucho, entonces sí, como bien decís vos, yo trataba en mi casa, en los entrenamientos, en los partidos, de acercarme o por lo menos tratar de acercarme a lo que aquel jugador tenía y que yo in situ la naturaleza no me había dado. Ahora bien, la envidia puede producir en muchos casos, en muchísimos casos, dolor. Claro, la envidia que hemos dicho que ya se pasa, produce dolor y dolor es sufrimiento y dolor, este dolor que hemos dicho que si no se controla va a ser eterno porque toda la vida habrá gente o personas o instituciones que tengan más, que sean mejores y más que yo. Entonces produce ese dolor de, vamos a hacer un símil, del alma, es un dolor interno que si no se, repito, si no se controla, si no se dirige, si no se maneja bien puede incluso en muchas ocasiones, si persiste, en traducirse en un dolor físico, en un dolor, y no estoy hablando simplemente del síntoma de dolor, estoy hablando de enfermedad. Hay personas que, bueno, pues les sobrepasa este sentimiento de querer ser, tener algo de otro y el otro ve que no lo alcanza nunca, que luego se puede traducir a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque es mi creencia, porque es mi fe, es donde yo me muevo. Y entonces el cuerpo lo acusa porque hay que tener en cuenta que somos un todo. No sé yo qué va a pasar después, ni qué pasó antes, no lo sé. Bueno, tengo mis creencias, pero no el momento, ¿no? Pero yo sí sé que ahora en mi cuerpo está todo. Mi cuerpo, mi mente, todas las dimensiones del ser humano. Y sé que no son totalmente separables. Sé, por la experiencia de la vida, que en ese todo, todo influye en todo. ¿Verdad? Es decir, mi mente influye en mi cuerpo. Mi mente influyó, para yo no seguir el camino del deporte, en el tuyo sí. Mi mente influye en mi estado de ánimo. Mi cuerpo también influye en mi estado de ánimo. Hasta el punto que un dolor, por pequeño que sea, me puede hundir. O todo lo contrario. Si yo estoy preparado, precisamente, no todo el mundo tiene el mismo umbral del dolor, ¿verdad? Cada uno tiene su umbral. ¿Por qué? Pues depende de la persona. Hay personas que ante una enfermedad reaccionan de una manera, la misma enfermedad otra persona las hunde. Hay enfermedades, yo sé de personas que cuando se han enterado, incluso por su mente ha pasado el quitarse la vida, ¿no? Y otras, todo lo contrario. Es decir, pues mayor motivo para luchar, pues me han diagnosticado después, me voy al Himalaya. Es decir, depende de cada persona. Pero lo que sí es cierto es que todo va interrelacionado. Por eso, si la envidia produce dolor, ojo, porque no estamos hablando de algo baladí, decir no seas envidioso, que tal, que está más feo. No, estamos hablando de que es un todo en la persona. Y es un todo, me refiero, en las relaciones, en mi estado de felicidad, en mi organismo, en mis enfermedades. Entonces, es un todo, luego hay que llevarse mucho cuidado, porque muchas de las enfermedades físicas vienen por una cuestión mental, por una cuestión anímica, por una cuestión de sentimientos, de emociones, que persisten y que no somos capaces de alejarnos o de abrazarles. Ahora bien, estaba recordando, Juan, precisamente eso de influir negativamente o positivamente, solamente con la mirada de otra persona. Recuerdo perfectamente bien cuando todavía era un adolescente, el chueco, a mí me dicen el chueco, el chueco Roberto Figueroa, campeón olímpico con Uruguay en el 28 y en el 30 del siglo pasado, muy pero muy amigo de mi familia. Yo jugaba en un equipo llamado Liverpool, en Montevideo, en Uruguay, y él, me acuerdo, que como dicen ustedes, me miraba con los ojos buenos. Entonces, yo, todo lo que él hacía por mí, tratar de enseñarme a pegarle a la pelota de la forma que le pegara para que ella me obedeciera, me hizo muchísimo bien. Lo que hizo conmigo también Juan Alberto Schiafino, que fue campeón mundial con Uruguay en el 50, fue el que hizo el primer gol uruguayo en la final de Maracaná. También, digamos que como dicen ustedes, me miraba con los ojos buenos y trataba siempre de hablar conmigo, de mirarme de una manera que hacía que mi autoestima se elevara y yo pudiera rendir más dentro de un campo de juego. Pero, y a lo mejor, esto está relacionado con lo que dijimos al principio acerca del mal de ojo. ¿Puede ser que una persona pueda influir negativamente en otra solo con la mirada? Hombre, yo creo que cualquier persona puede influir en otra porque no es solo con la mirada. Al decir solo con la mirada, parece que estamos hablando de magia, ¿verdad? Pero la mirada tiene intención, la mirada puede fascinar, la mirada puede hundir, la mirada puede levantar el ánimo. Yo que sabes que vengo del mundo de la docencia, la mirada puede controlar un aula, la no mirada puede descontrolar un aula, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de una cuestión mágica, estamos hablando de una mirada con intención. Entonces, una mirada con intención perfectamente puede hundir, perfectamente puede levantar, perfectamente puede limitar, perfectamente puede transmitir, ¿verdad? Porque, repito, en la mirada es que va todo. Dicen, bueno, algunos, los ojos, el espejo del alma, tal. La mirada infunde respeto, la mirada puede crear calor, puede crear amor, puede... O sea, la mirada es algo extraordinario. Entonces, si tú tomas conciencia de esa mirada, pues, entonces te puede influir. Incluso a veces, yo no sé, bueno, yo que sé, en ocasiones lo he hecho en plan de, bueno, que vas en el tren o vas, este... Bueno, aburrido, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues, estoy viendo a una persona que está en tal sitio, ¿no? Está delante de ti o tal, y empiezas a mirarle fijo, a un punto concreto. Esa persona acaba dándose la vuelta y mirando. La mirada es extraordinaria la fuerza que tiene. Pero, repito, porque estamos hablando de miradas con intención. La mirada engrandece una obra de arte. La no mirada la empobrece. Y no estamos hablando de personas, ¿verdad? Entonces, la mirada... Claro, estamos hablando del ser humano, ¿verdad? Pero, bueno, en el reino animal yo creo que también es importante. La mirada, exagerándolo, es todo. Entonces, ¿cómo no podemos entender que una mirada puede afectar de alguna manera, positivo o negativo, a la otra persona? Sí, puede, perfectamente. Ahora, es entonces, digamos, una mirada maléfica que hay detrás, de pronto, una fuerza oculta que hace que a nosotros nos vaya de una u otra manera según ese mal de ojo. Entonces, como se dice vulgarmente, nos esté condicionando negativamente. Y es bueno ir a otra persona para que rece, por ejemplo, contra ese tan temido mal de ojo. Bueno, el mal de ojo, yo creo que esto es, bueno, como una superstición, ¿verdad?, de muchas culturas. No es nuevo, no es nuestro solo. Es de muchas culturas y es muy ancestral, ¿verdad? Repito, la mirada, pero no ya por el mal de ojo. Estábamos hablando en general. Pero el mal de ojo que viene de la envidia, según términos griegos, la envidia era mirar mal, ¿no?, mal de ojo. Claro, cuando hay, a veces dicen, yo, claro, Néstor no, pero personas que rezan el mal de ojo, dicen que estas personas, a veces, estas personas ni lo saben que hacen el mal de ojo, ¿verdad? Pero, claro, esto es, repito, partiendo de que es, pues, algo que, bueno, que forma parte de las ciertas culturas ancestrales, hay que tener en cuenta que también, además de la intención o no intención de esa mirada, también está la debilidad o no debilidad de la otra persona, ¿verdad? Es como si dijamos ciertas creencias, ¿verdad? Porque si no, sería como masivo, ¿no? Y esta persona hace el mal de ojo, pues, por donde fuera. Y entonces, no siempre es así. Hay personas que son más débiles, como más receptivas, más sensibles, que otras. Además, cuando, yo no sé, que nos estará viendo, escuchando, igual posiblemente pueda tener en mente ahora alguna persona que ha sido más sensible desde prácticamente de pequeña, como normalmente ese mal de ojo, entre comillas, se lo suelen, le suele afectar ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que, es que son los ojos, es que los ojos me lloran, es que los ojos... ¿Por qué? Pues a lo mejor porque tiene unos ojos preciosos, unos ojos hermosos, guapos. Es decir, hay partes del cuerpo donde le suele afectar. Y a veces, pues, estas personas es como si tuvieran como un malestar general, sin tener algo concreto. Es decir, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, si uno forma parte de su creencia, esta superstición, pues, claro, a ver cómo te las arreglas, ¿verdad? Porque al formar parte de este estado de yo ser en la vida, pues tendré que buscarme una alternativa que esté en relación o en consonancia con esta creencia. Entonces, si yo creo en estas cuestiones, pues tendré que buscarme una solución, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? La mayor parte, primero el médico, como es lógico, aquí hay que darle vueltas. Pero si tú crees algo más, pues tendrán que ayudarse por ciertas personas que están como capacitadas, como es como si... Que no suele ser un don, que suele ser algo aprendido, transmitido, que esto también es curioso, dentro de lo que es la cultura esta del mal de ojo, que no se nace con este don, sino que lo aprendes. Cuestión que me parece estupendo, ¿no? Porque quieras que no, es más compartir, más... O sea, hay más personas que pueden ayudar. Y por otro lado, esta persona que cree y que de hecho se ve afectada, porque repito, es la creencia, en esto ya lo hemos hablado alguna vez, la creencia es lo que funciona, ¿no? Bueno, pues, tiene que arreglársela también para no solamente echar mano o ayudarse de estas personas que lo rezan o que te ayudan, sino de tener que defenderme, tengo que buscarme mis amuletos para defenderme ante estas situaciones en las que yo estoy en debilidad, ¿verdad? Claro. Entonces, si es una creencia, la gente por lo general acude al rezo, a alguien que rece para sacar ese mal. Hay gente que ya piensa que esto viene, por decirlo de alguna manera, del maligno. Entonces, puede recurrir también al exorcismo para que esa persona se cure, digamos, también, por decirlo de alguna manera, del mal de ojo. ¿Es así? Bueno, yo creo que esto es como todo, Milton, las exageraciones te pueden llevar a cualquier sitio, por cualquier camino, ¿no? Claro, eso, yo veo ya una exageración tal de creencia que, claro, tendrías que buscarte pues, alguien ya especial, alguien con fuerza y alguien con... El maligno o el benigno, no sé cómo decirle, somos cada uno, está dentro de nosotros y es lo que yo me quiera conformar o lo que yo me quiera creer, ¿verdad? De todas maneras, hago un paréntesis porque estamos hablando de creencias, pero en la cultura del mal de ojo, quien lo reza o quien ayuda o quien no te pide que se crea. Es curioso, ¿no? Es porque yo tengo algún familiar que, bueno, que además es como, bueno, pero bueno, yo como yo los quiero o entonces son estupendas y extraordinarias, pero lo hacen y no exigen que la otra persona haga fe de que cree en el mal de ojo o por ejemplo cuando es una criaturica no cree ni deja de creer o incluso cuando es un animal. Incluso yo he oído, vamos, he oído que me lo han dicho de incluso a plantas, de coger una planta y como estaba hermosísima alguien la ha visto, alguien ha preguntado y empezar a, como a deteriorarse, rezarle el mal de ojo y la planta a espabilarse. Bueno, yo no he sido testigo pero lo he oído en personas que para mí que yo las quiero y entonces la máxima credibilidad porque las quiero, no hay más, no necesito yo ninguna firma, ningún notario, pero lo que vengo a decirte es que no hace falta creencia, pero si le añadimos la creencia yo creo que entonces se complica más porque si una persona es capaz de creer como tú has dicho en el maligno de que esto es algo que trasciende a esa persona o sea, pues entonces ya tienes que buscarte también algo extraordinario, milagro, claro, pero si desde la pura y estricta psicología y en el plan de que estamos hablando simplemente la intención ya es suficiente y la intención está en la persona en la intención me refiero de envidia, de malsana en ese que estábamos hablando es decir, cuando ya hay mala intención y se transmite si la otra persona la coges en debilidad pues le está afectando pero que eso es normal porque también te afecta la buena intención, claro, entonces esto es una cuestión de, entiendo yo, de educación desde el principio de educación pero de educación no me refiero de educación de cultura de libros sino de educación de autoestima de creer en ti y una vez que tú creas en ti es más fácil de encarar este tipo de situaciones ¿verdad? sin buscarte nada extraordinario yo creo que yo no he oído nunca que por una cuestión de mal de ojo sencillo uno vaya a un exorcista si es cierto que ahora están saliendo un poquito más este tipo de personas relacionadas más bien con la iglesia ¿verdad? de sacerdotes que hacen exorcismos y tal pero no creo yo que esto esté vamos extendiéndose ¿podemos entonces ya casi al final colegir que al fin y al cabo la envidia es una especie de insulto a uno mismo? sí, totalmente porque está como no creyendo en ti o sea yo tengo una visión una tan pobre de mí mismo tengo un concepto tan pobre de mí mismo que tengo que fijarme en los demás tengo que fijarme en alguien concreto ¿verdad? entonces claro está claro vamos lo que tú has comentado que de alguna manera te estás como vamos haciendo una un simil dándote tu puñetazo en un ojo a ti mismo ¿verdad? ¿por qué? pues porque porque no eres capaz de creer en ti no eres capaz de darte cuenta que con tu esfuerzo con tu sacrificio con tu intención puedes conseguir en la vida no solamente cosas materiales sino unas cuestiones más bien de valor de ti mismo de saber qué haces aquí para qué estás este es el auténtico problema de muchas personas que no se conocen a sí mismas y no tienen aparte de no tener un concepto de sí mismo bueno con una autoestima suficiente no saben no tienen conciencia de qué hago yo aquí no ya de unas cuestiones de por qué he venido qué sentido tiene mi vida no no qué hago yo aquí qué quiero hacer qué es lo que realmente es valorable o no es valorable y entonces cuando esos pasos se van dando se van adquiriendo pues yo creo que todo lo demás te das cuenta que no deja de ser parte como decimos en la huerta de Perfoya que en eso no va a ningún lado lo importante es el contenido lo importante es es mi yo es mi persona y a partir de ahí cuando eso está claro cuando eso está asentado todo lo demás va viniendo van viniendo mis relaciones van viniendo mis sentimientos van viniendo mis emociones va viniendo el trabajo va viniendo el que yo esté a gusto y que cualquier persona que está conmigo que está a mi alrededor también esté a gusto y esté bien ahora si yo no entiendo de mí si yo paso de mí si yo me fijo como decíamos en el simil solo en el coche pues el coche es limitado el coche tiene fecha de caducidad el coche hay que alimentarlo y siempre habrá alguien que tenga un coche mejor que el mío muy bien para terminar por hoy la última pregunta hemos hablado has hablado de la envidia y del odio entonces muchas veces por ambos seguir un mismo objetivo se están fortaleciendo recíprocamente se están fortaleciendo la envidia y el odio claro claro en fin ya te he dicho que no tienen por qué ir juntos pero si la envidia persiste en acto seguido vendría el odio es como el cuando tú al principio ibas enlazando una actividad con una actuación con otra actuación claro al principio pues una simple envidia pero si yo no la controlo si yo no soy capaz de darme cuenta de que ese tipo de sentimientos a mí no me hacen avanzar todo lo contrario pues entonces a partir de ahí yo entraré en armonía conmigo ¿verdad? no llegaré al odio pero si la envidia se vuelve enfermiza pues entonces claro uno llega al odio ¿por qué? pues porque es imposible con el paso del tiempo que yo pueda alcanzarlo luego ya es algo ya ancestral en mí ya se produce el odio si fuera al contrario que yo he llegado a creer en mí no tendría ninguna necesidad porque cada uno estaríamos donde tendríamos que estar luego eso hay que llevarse cuidado porque cuando se enlazan y se enganchan se entrelazan estas emociones al final quien sale perdiendo eres tú no el envidiado muy bien muchísimas gracias ya la semana que viene o la otra seguiremos conversando y en este caso les adelanto a ustedes que me gustaría muchísimo conversar con Juan acerca de el arte de convivir que mejor entonces que un psicólogo de la altura intelectual y cultural de Juan del amor para que nos hable acerca de ello ¿puede ser? sí muy bien recuerden entonces para terminar lo que les dije al principio que la grandeza inspira envidia la envidia engendra rencor por lo tanto el rencor siempre va a engendrar muchos pero muchísimos mentirosos como los políticos que hay por todas partes del mundo hasta la semana que viene bien